Sí, Magui, seguimos en tema a nivel de lo que es la seguridad social, como ustedes estaban conversando anteriormente. En este caso, con profesionales que han criticado los cambios que se han dado a nivel de la caja de profesionales. Estamos con Pablo de Barros para que nos dé detalles, porque está previsto realizar demandas al Estado y también a directivos de las cajas. Buen día. Primero, ¿por qué estas demandas y a quiénes serían? Mira, primero vamos a iniciar una demanda de inconstitucionalidad. En la caja profesional, para poder entrar un poco en contexto, tenemos un 40% que son ahorristas voluntarios. Lo que quiere decir eso es que pagan a la caja aún teniendo otra jubilación. O sea, ellos aportan a EPS y quieren tener como una segunda jubilación, entonces aportan a la caja voluntariamente, no trabajan de manera independiente. Muchos de esas personas, justamente lo que buscaban era jubilarse por edad avanzada, es decir, 70 años y 15 años de aporte. Estas personas, cuando llegan hoy a jubilarse, si ya tienen un causal común, les impiden poder jubilarse de esta manera y tener una segunda jubilación. Lo que están haciendo se están quedando con los aportes de todas esas personas y por eso se va a iniciar una demanda de inconstitucionalidad. La caja profesional presentó hace poco tres propuestas, pero justamente esta que solucionaba este problema no fue aprobada por el Ejecutivo y se va a iniciar una demanda de inconstitucionalidad y le pedimos a todos los profesionales que estén que se adhieran a esta demanda porque justamente solamente la gente que se adhiera va a salir favorecida de esto. Porque es una demanda particular, ¿no? Es individual, la vamos a hacer colectiva, pero es individual. Después tenemos, eso es por un lado, después se reflotó una demanda penal que hay contra los directivos de la caja profesional. Esa demanda ya se reflotó y bueno, se están presentando todas las pruebas correspondientes a Fiscalía y después se está estudiando la posibilidad de iniciar una demanda al Estado por omisión. ¿Cómo ven la situación de la caja después de todas estas conversaciones que hubo a nivel parlamentario también? Mirá, la verdad que, o sea, lo que salió de la ley es Pérez y lo que querían hacer realmente era matante para los profesionales y aparte no daban solución absolutamente ninguna al problema. O sea, en tres, cuatro, cinco años íbamos a volver a tener el mismo problema. Nosotros desde nuestro grupo presentamos propuestas, no fueron aceptadas y también pensamos un proyecto para producir un cambio definitivo en la seguridad social y que no terminemos cada cierto tiempo pasando por lo mismo. Si seguimos con el sistema que tenemos hoy, lo que va a pasar es lo mismo y cada cierto tiempo van a tener que llevar la edad a los 70 y bajar las jubilaciones y así seguiremos sucesivamente. Lo que está mal es el sistema que es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo tienen que hacer los profesionales que quieran sumarse a la demanda? Mirá, se pueden anotar en el grupo de marcha por los profesionales y sus derechos que está en Facebook a partir de ahí todos los nuevos que ingresen, nosotros vamos poniendo el link para que justamente puedan iniciar esa demanda. Gracias. Por favor, a ustedes. Allí la información con respecto a estos profesionales y la caja de profesionales. Ahora vuelvo con ustedes.